Suerte Suerte Mis alegrías Mis mal Es Lero dole dole Lero dole dole Sabes que Estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que de las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Nero dole, nero dole, nero dole, nero dole Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Nero dole, nero dole, nero dole, nero dole Sabes que estoy a tus pies Nero dole, nero dole, la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón